Mándale una carta a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que te busque otra mujer Dile que tienes un hijo mío Que tan solo yo podré querer Dile que ya te divorciaste Porque de mi lado no quieras Dile que eras libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido pero ya Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad Dile que en tu mente siempre, siempre vivirás Dile que ya te divorciaste Porque de mi lado no te irás Dile que eres libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido pero ya Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad Dile que en tu mente siempre, siempre vivirás Dile que te adoro con el alma y en verdad Dile que te adoro con el alma y en verdad Dile que te adoro con el alma y en verdad Dile que te adoro con el alma y en verdad Dile que te adoro con el alma y en verdad Dile que te adoro con el alma y en verdad Dile que te adoro con el alma y en verdad Dile que te adoro con el alma y en verdad Dile que te adoro con el alma y en verdad